Ya son las 8 de la noche y estamos aquí conectando con la tierra. Yo soy Celia Oliver y les doy la bienvenida a este espacio y junto a mí se encuentra Luis Labastida. ¿Cómo estás Luis? Muy bien, muchas gracias Celia. Muy agradecido con todos por que nos sintonizan una vez más, otro martes u otro domingo, dependiendo el día en que ustedes estén viendo este programa. Pero bueno, si están en martes, pues felicidades, ya casi termina mayo. Si están en domingo, bienvenido junio, ¿no? Así de fácil y de sencillo. Y pues muchas gracias por sintonizarnos a través del 1150 de AM y de las redes sociales de Acústica Noticias. ¿Qué tal tu semanita? Pues buenísima. ¿Sabes qué? Se sigue festejando esto de la diversidad biológica porque, bueno, a todo lo queda, ¿no? Tenemos, fíjate, muy, muy buenas noticias. Corena, para poder tener estrategias para cuidar esta biodiversidad, diseñó, creó un humedal artificial. Y entonces han llegado varios organismos habitares y humedales. O sea, aves como garzas, libélulas, patos y demás. Pero fíjate que de repente vieron, hay una puesta de unas ranitas y las fueron viendo. Salieron los renacuajitos y estaban muy contentos y después ya salió el adulto. Y resulta ser, resulta y resalta que es una ranita endémica, que es la rana leopardo de Moctezuma, conocida mejor en el bajo mundo de la ciencia como Litobates Moctezuma. Y esta ranita nos hicieron el favor de irla a determinar. La doctora Mireia García Castillo, de la Facultad de Ciencias, quien se dedica al estudio de los anfibios. Entonces, es algo buenísimo porque estamos viendo que estos espacios que se crearon sí sirven como reservorios, como lugares donde pueden permanecer muchísimas especies que necesitan estos lugares. Entonces, está esta ranita que está, por desgracia, amenazada. Está en la lista de la NOM 059, pero que es endémica de México y que es preciosa además. Y la otra, que te quiero contar, para ir rapidísimo, porque aquí tenemos unos invitadasos que de eso va a tratar este asunto. Bueno, nada más antes de que digas, la rana, estamos hablando del Centro para la Preservación de la Biodiversidad de la Ciudad de México. Está, ese humedal, o sea, ese humedal está dentro de este centro. Exactamente. Que, como bien dices, es el centro para la preservación de la biodiversidad de la Ciudad de México. Tiene esta humedal y esta humedal está increíble por la calidad de agua que tiene, las interacciones que se están formando. Está muy bueno, la verdad es que ya ha crecido muy bien. Y además, lo único que tiene este centro, porque también tiene una casa de semillas súper importante, que en realidad es un banco de germoplasma donde tiene resguardado alrededor de 2.300 semillas de cultivo, de las cuales 40 son endémicas y 59 son nativas. Pero esto no solamente es aquí en México, sino también en todo el mundo. Fíjate que estaba viendo que hay una bóveda global de semillas en Sálvar, es en un archipiélago en el océano Atlántico, no, perdón, en el mar glacial Ártico y pertenece a Noruega. Y esta es la bóveda más grande de semillas que hay. Tienen alrededor de 1.2 millones de semillas y ellos lo que tratan de hacer es rescatar todas las semillas que hay en el mundo, porque dice, si hay una catástrofe, nosotros vamos a tener la representación de estas semillas en nuestro banco. Así es. Entonces, bueno, pues ya vemos una que es a nivel global, en otras partes del mundo, la que tenemos aquí en la Ciudad de México, que sería la casa. La Toshinashcal. ¿Verdón? Toshinashcal. Exacto, la casa de las semillas. Y pues esto no es tampoco que digas hay que nuevo, sino que todas las personas que cultivan, las personas que se han dedicado a la agricultura, tienen una forma de preservar las semillas. Y entonces nos acompañan personas súper importantes esta noche que te voy a presentar a dos. Por favor. Bueno, te los voy a presentar a dos. Preséntame a dos. Muy bien. Es la bióloga Claudia Medina Castillo. Bienvenida, Claudia. La bióloga Suzette Flores Flores. Bienvenida. Y el ingeniero Eduardo Villanueva Ramírez. Bienvenido, Eduardo. Pues, ¿cómo ves padricísimo que estamos aquí con ellos, que son de la red de casas de semillas? Espérame. Shomitla. ¿No? ¿Por qué terminas las palabras que yo digo? Ah, pues, para que esté bonito. Una, dos, tres. Shomitla. Ah, agárrate de la mano. A ver, una, dos, tres. Shomitla. Es para estar conectados con la tierra y con las semillas. Sí, claro, claro. Ahí está el asunto. Y entonces, bueno, pues, qué padre tenerlos aquí, porque es, ahorita que hablamos tanto de la biodiversidad y el resguardo y la preservación, hemos visto que los monocultivos, las semillas modificadas y otras circunstancias, están haciendo que podamos perder estas semillas, ¿no? Y entonces ustedes cuéntenos un poquito, a ver, Claudia, cuéntenos un poquito de cómo es la historia de esta red de casas de semillas. O sea, ¿qué es una casa de semillas? ¿Y cómo se forma esta red? ¿Cómo se forma? Bueno, nosotros, en nuestro caso, venimos representando al proyecto LUMQUINAL. LUMQUINAL lleva alrededor de 13 años trabajando en la zona chinampera. Y en ese... ¿De dónde? De Xochimil. Ah, ok. Perdón. Y ahí, con el paso del tiempo, empezamos a hacer una labor de producir semillas. No es hasta como el 2019, 2020, que empezamos a hacerlo de manera como más intensiva, un poco asociado a la especialidad de soberanías alimentarias, que estuvimos ahí trabajando en el Pies Ágiles, que empezamos a hacer un análisis de identificar cómo era la presencia de la semilla libre, ¿no? Aquella semilla que está en manos de los campesinos y las campesinas. Y nos preocupó mucho que, pues, en realidad era muy ausente la semilla, ¿no? O sea, había mucha... todavía en algunas zonas el maíz, pero en el caso de algunas flores, en el caso de algunas hortalizas, la verdad es que ya incluso las arbences que están asociadas a la milpa, pues, en realidad ya no era tan presente como lo fue hace 10 años, 12 años, que estábamos trabajando en el territorio. Para nosotros fue un foco rojo y, pues, empezamos a trabajar, nos empezamos a capacitar, a vincularnos con otros actores locales, otros productores, otras organizaciones, que también llevaban un trabajo previo en esto de la producción de semillas. Y, pues, empezamos a identificar no solamente la problemática local de la ausencia de la semilla, sino todos los convenios, las leyes que están a nivel nacional e internacional y están amenazando, ¿no? Como la UPOF... ¿Qué es la UPOF? La UPOF es un convenio que deriva del Tratado del Libre Comercio, es bastante complejo, que lo que busca es, en cierta manera, privatizar la producción o las semillas, ¿no? Las variedades, ¿no? México se asocia a ese convenio. Estamos en una versión anterior. Querían incorporarla a la versión 91, el cual literalmente ponía la producción de la semilla, los intercambios de semillas desde los productores en la ilegalidad, ¿no? Entonces, hay muchos países que ya están asociados o vinculados a este convenio, que incluso pagan impuestos por producir ciertas semillas. ¿Y por qué caen en la ilegalidad? O sea, ¿cuál es el argumento que pueden decir? Es ilegal que yo guarde mis semillas y te las paso. Porque, en cierta manera, le pasan la responsabilidad a la agroindustria para producir la semilla, ¿no? Una semilla híbrida, una semilla modificada. O sea, hablábamos justamente solamente de privatización de la semilla como tal. O sea, sí, pero para que caiga en que sea ilegal que yo tenga una semilla. O sea, yo entiendo lo de la privatización. Pero que caiga en que sea ilegal que yo como... Porque esos caen en usos y costumbres. O sea, por ejemplo, tenemos pueblos originarios dentro de la Ciudad de México donde se rigen por usos y costumbres. Entonces, cuando la gente cultiva, lo que hace es que guarda parte de su semilla para la siguiente siembra. Y entonces, dentro de la comunidad, entre los amigos, los parientes y demás, hacen intercambios de semillas. Entonces, ¿cómo podría catalogarse que esa actividad fuera ilegal? O sea, si es ilegal, ilegal. O nada más decían que ya no era benéfico para ellos. Bueno, en realidad, justo parte de las defensas que se han hecho a nivel, incluso jurídico, pues se respaldan en esta parte, ¿no? Como el derecho de los pueblos, los usos y costumbres. Pero lo que se buscaba es como... Hay ciertos lineamientos para la comercialización de semillas. Los productores ya no entran en esos lineamientos, ¿no? Porque hay un listado de variedad... O sea, para comercializar, no. A gran escala ya no puedes hacerlo. Pero sí lo puedes hacer intercambio, como un trueque. En cierta manera, porque justamente había como ciertas... O sea, es un tema muy complejo, es a nivel de leyes, que incluso, pues, justo tiene como estas mañas, ¿no? Claro. Y, bueno, hay muchos, muchas colectivos, muchas organizaciones que, pues, lo saben, que conocen estas leyes. Y que, bueno, parte de esto se argumenta, la defensa de Sin País No Hay Maíz, de todo este movimiento de defensa. Pero, lamentablemente, desde el campo, los productores, pues, no se tiene este conocimiento, ¿no? Entonces, esa fue, como para nosotros, un foco rojo y empezarnos a tomar como más en serio y compromiso de trabajar con la semilla. Eso nos llevó a parte de procesos organizativos en Xochimilco, pues, con los que llevamos trabajando con otras organizaciones, pues, reconocernos con otros actores, como, por ejemplo, Dalias y Julietas, este, el proyecto de Colectivo Rural Actocpan, que está en Milpalta, y otros proyectos que están produciendo semilla, pues, como a encontrarnos, ¿no? Con esta misma preocupación, con esta misma intención de producir la semilla. Y es cuando, pues, más como de manera muy orgánica, fue como esta parte de la colaboración. Desde hace varios años que nos conocemos, quizá unos cinco o seis años que llevamos conociéndonos. Y, pues, fue como, más en la práctica, como comprometernos, como intercambiar saberes, intercambiar semillas, incluso entre proyectos. Y es ahí cuando se funda, no como nombre como tal, la red, ¿no? Que en realidad no es algo estructurado. Claro. A mí lo que me llama mucho la atención es ver la que son parte de la juventud, este, muchos jóvenes los que están metidos en este asunto, la verdad. Porque de repente se habla mucho que es la gente mayor, es la que normalmente trae la costumbre y tiene justamente este resguardo de las semillas. Pero me llama mucho la atención ver a muchos jóvenes trabajando en este, en este sentido. ¿Cómo ha sido en el caso, por ejemplo, con Dalias que están en la parte de Tláhuac, justamente este trabajo? Este, bueno, sí es como algo que mucha gente tiene como esta idea de que el campo es para la gente grande, ¿no? Pero ese resguardo de información, pues si las perdemos o si perdemos a nuestros adultos mayores, sería como toda esta práctica de resguardar la semilla y, sobre todo, semillas que hemos ocupado en nuestros usos y costumbres. Y, bueno, muchas gracias por decirnos juventud. Pero sí, justo los jóvenes detectamos como estos problemas, pero justo hablando con la gente mayor, ¿no? Porque muchas de las semillas que nosotros empezamos a intercambiar, empezamos a resguardar como red de semillas, son justo variedades que se han ido perdiendo, por ejemplo, de la milpa, este, que al abandonar el campo, este, los adultos mayores, pues la resguardan, ¿no? Pero quizá no tienen, este, el tiempo, este, la energía para seguir resguardándola, cultivándola cada año, ¿no? y entonces a lo mejor esta red de semillas nos ayuda justo a intercambiarlas y que esta semilla siga activa en el campo. O sea, es bien interesante lo que se sucede porque cómo es ese vínculo con las personas mayores que tenían todo ese conocimiento ancestral y que como que llevaban las semillas y les enseñan cuáles serían las que deberían de guardar o cómo guardarlas. ¿Les dicen cómo guardarlas a ustedes por medio de los talleres y de lo que estuvieron preparándose? ¿Vieron cómo resguardar esas semillas? ¿En qué las resguardan? ¿Cómo lo hacen? Bueno, es que hay diferentes técnicas. A ver. Y justo, y justo es algo muy bonito porque se, se conjunta justo técnicas que se tienen, como por ejemplo hay muchas técnicas de resguardo de semilla del maíz, ¿no? Hay técnicas ancestrales, pero también hay técnicas. ¿Cómo son esas técnicas ancestrales? Este, por ejemplo el, el desgranodo del maíz, cómo saber cuál es la, la semilla pues más óptima. A veces muchas, este, personas mayores, justo solo, este, con el tacto saben cuál es la, la semilla que realmente deben guardar, ¿no? O sea, no guardan toda la mazurka, sino guardan como las semillas más grandes, la parte de, este, la semilla que, que es la mazorca, que más, pues más bonita, ¿no? Por ejemplo. Y esto a veces como que no se tenía presencia de que era algo, algo técnico, ¿no? Algo muy importante, ¿no? Y este, y por ejemplo con algunos, este, talleres que, que hemos, este, tanto nosotros dado como hemos recibido capacitaciones, nos damos cuenta que es algo como muy tecnificador, ¿no? Este, también ahora hay este, algunos desgranados que, bueno, unos como aparatos para desgranar el maíz, que el, que se hacen con impresión 3D, ¿no? O sea, es como la, el conjunto, de que antes se utilizaba el olote, ¿no? Y ahora, este, tenemos muchas técnicas. Ah, ok. Oye, fíjate que, que, que es, que es bien interesante porque, ¿quiénes son, este, Eduardo? Este, ¿quién es la gente que hace, por ejemplo, ya hablamos de que hay una parte tradicional que es a mano y hay otra que ya es tecnificada? Y la que es a mano, ¿cómo, quiénes son las que, o quiénes son los actores que lo hacen generalmente? Pues, normalmente en las comunidades, pues, son las mujeres, ¿no? Las que resguardan ese, ese uso de, de cómo desgranar, por ejemplo, el maíz. Y, pues, es, es importante siempre considerar como ese, ese lado que luego no se suele ver, ¿no? Porque, pues, el campesino siempre se hace referencia a la persona que siembra, pero, pues, no solo es la siembra, ¿no? La, la cosecha, en este caso el maíz, pues, el trabajo que, que sigue, ¿no? Por ejemplo, la elaboración de la tortilla, pues, todo ese proceso y ese resguardo de conocimientos, pues, lo realizan las mujeres. Sí, claro. Ahora, ellas son las que elegían, que decían, ay, esta mazorca se suelta más, o se suelta más. Bueno, es colaborativo, ¿no? Porque, pues, desde el, desde la milpa, pues, se hace una selección de la, de las mazorcas, ¿no? Por ejemplo, como dicen, ¿no? No, de la mazorca, normalmente agarras la parte del medio, ¿no? Que es el maíz más grande. Entonces, pues, desde la observación del campo, es como se va realizando esa, pues, esa selección de semillas, es la que termina desgranando y se hace la división, Porque al final para comer o para los animales, pues, todo se come, ¿no? Pero para la siguiente cosecha, es importante seguir mejorando, ¿no? La semilla para que, pues, siga dando más. Muy bien. Clau, rápido antes de corte. Quería nada más comentar que, bueno, la diferencia de estos resguardos, bancos, o hay muchos nombres que se le está dando, que luego tenemos conflictos con estos términos, tiene que ver con, estos resguardos son resguardos vivos, ¿no? Claro. Son resguardos que no están almacenados por décadas. Hay que recordar que la semilla va co-evolucionando con el campesino y la campesina, ¿no? Entonces, conforme va haciendo, va cambiando el clima, van cambiando las condiciones, la semilla va tomando esta información y la va metiendo dentro de su genética, ¿no? Así es. Entonces, pues, ahí recae la importancia. Son resguardos que no tardan más de tres o cuatro años una semilla almacenada, porque va perdiendo viabilidad. Claro. Súper importante. Esto es súper, justo importante de decir, son resguardos de semilla que están vivos, porque todo el tiempo están sembrados. Así es. Y pues vamos, espérame tantito. Tantito. Ahorita está súper interesante lo que nos cuentan, pero vamos a una cápsula. Vamos a una pausita y regresamos. Regresamos a Conectando con la Tierra. Continuamos con Conectando con la Tierra. Pues ya estamos de vuelta aquí en Conectando con la Tierra, escatorreando con la producción, como siempre, llevándonos muy bien. Y estamos hablando hoy justamente de las casas de semillas y de esta red que tienen estos muchachos, tanto en Xochimilco, Milpalta y Tláhuac, así como van, como están. Y es un temazo, ¿no, Celia? Exacto. Pero déjame, vamos a hacer la invitación, porque viene algo para el 13 y 14 de junio importantísimo, para que todo el mundo que le guste cultivar y le guste ver qué es lo que se puede hacer de manera mucho más amigable, es el Congreso Nacional de Agroecología, rumbo a una república rural y justa y soberana. Bueno, pues este congreso es del 13 al 14 de junio de 2024, va a ser en el Museo Yancuic, que está en Iztapalapa. Mejor conocía, antes se conocía como el MIGI. Ah, ok. Tenemos en la imagen la presentación del congreso, hay un código QR, hay que escanear ese código QR, que nos va a llevar a las mesas y a las conferencias que se van a impartir durante este congreso, que a la gente que está interesada en cómo se cultiva de una manera diferente, no convencional, buscando ese equilibrio entre la producción y el medio ambiente. Así es. Bueno, pues entonces, por favor, vean qué mesas son las que le gustan, qué conferencias son, inscríbanse, vayan, y también me parece que por asistencia se van a dar algunas constancias. Entonces, bueno. Ahí está la invitación, por el Congreso Nacional de Agroecología, rumbo a una república rural, justa y soberana. Venga, pues entren ahí a las redes sociales de Corena, y ahí se van a poder encontrar justamente con toda esta invitación. Y le seguimos con las semillas aquí. Porque algo nos quería decir Eduardo, díganos ahora sí, porque te cortamos. Bueno, solamente siguiendo con lo que decía Claudia, al final es muy importante pensar que justo los campesinos, pues es una, o sea, la reproducción está viva, como dice, y normalmente ellos, las semillas, por ejemplo, de quelites, pues ellos no tienen un banco de semillas, ¿no? Tú dejas la milpa ahí y así sigue dando. Bueno, el banco está debajo en el suelo. Pero sí, sí, sí hay una preservación y hay una técnica, ¿no? Aunque no, no esté como tan visible. Y otro, punto que quería tocar era también la ritualidad, ¿no? Es muy presente en el campesino, que también ahí conlleva esa relación que hay con las plagas, ¿no? O sea, ellos hacen rituales justo para que las plagas no ataquen las semillas, no ataquen el campo. Y eso está presente y para ellos es importante. Y claro que eso ayuda, ¿no? A la preservación de las semillas. Pero fíjense que ahorita que decías Claudia y Eduardo hablaban de que es el banco de semillas y que debe de estar vivo, por ejemplo, pero no todos, o sea, no todos son este para el germoplasma, para reconocer, porque, por ejemplo, en la casa de semillas que se encuentra en este centro para la preservación y biodiversidad de la Ciudad de México, en este banco sí hay intercambio de semillas. O sea, hay campesinos, hay agricultores del suelo de conservación que han llevado sus semillas o que se colectaron, se llevan, se guardan y también puede haber préstamo y recoger y poner para hacer ese intercambio. Y como tú dices, o sea, las condiciones van cambiando y lo que ahorita está funcionando, no sé, para la sequía, a lo mejor después viene mucha humedad. Entonces, van a irse modificando, ese tipo de semillas que se pueden utilizar, pero el objetivo también es ver toda esa secuencia de las semillas que se usaron hace 20 años, de las semillas que se usan actualmente, y seguir guardando todas las que vendrán para tener todo ese acervo. Por ejemplo, en la India tienen alrededor de, ¿cuánto era? Como mil, no, cien mil variedades de arroz, y las guardan las cien mil, ¿no? Actualmente solo de esas y el mil se utilizan seis mil. Y dices, bueno, pero todo lo demás se mantuvo en ese acervo genético, ¿no? Que es tan importante. Entonces, cada lugar que tenemos para este resguardo de semillas es súper importante. Mientras que los campesinos sigan guardando semillas y sigan produciéndolo, vamos a seguir teniendo variedades de maíces, de hortalizas, de gelites, ¿no? Que es bien padre. Sí, por supuesto que, como bien decía Sue y decía Lalo, pues, o sea, cada área tiene como sus técnicas y son importantes. Pero creo que también es importante ubicarnos como estamos en el ahora, ¿no? Claro. Reconozco y aplaudo el interés que se está teniendo por, pues, tomar este tema de la semilla por parte de las instituciones, porque era algo urgente, ¿no? Y creo que respondieron o están empezando a responder a una necesidad. Pero tampoco podemos negar una realidad. La realidad es que ya no hay tanta variedad. O sea, puede haber un registro de semillas en un banco de germoplasma, pero eso no significa que la semilla de polinización abierta esté disponible para el campesino. Lamentablemente, un gran porcentaje, un 80, 70 por ciento de la semilla que se utiliza es una semilla híbrida. Es una semilla que viene de la semillería. ¿Por qué? Porque ya hay una pérdida de la práctica de la conservación de la semilla. Hay una ruptura. Hay productores que desde la pandemia, porque pues obviamente fueron condiciones muy complejas. Claro. Que dejaron de sembrar. Entonces, dejaron morir la semilla que venían sembrando por décadas o por tantas generaciones. Pero para eso sirven los bancos de germoplasma. O sea, tú quieres recuperar una semilla que se cultivaba hace cinco años o hace diez o hace veinte. Vas, pides esa semilla y la pones. Ahora, lo que tú también planteas es súper importante, que tú tienes a la gente que está cultivando que siga y que pueda promover esos bancos de semillas, digamos, personalizados y que el intercambio que siempre se había estado dando continúe. Y entonces aquí tenemos súper calladita. Azú. Azú. A ver, ¿qué nos dices sobre esto? ¿De qué nos quieres platicar sobre el banco de semillas? Justo algo muy importante es justo mantener la semilla viva, ¿no? Entonces, lo importante de mantenerla dentro de los campesinos es algo muy importante porque yo con Clau nos hemos dado cuenta que no solo es el resguardo de la semilla, sino mantener viva todas estas prácticas como incentivar a los campesinos a seguir cultivando estas semillas que a lo mejor no tienen tanto rendimiento como alguna semilla híbrida, ¿no? Pero tiene una importancia cultural, histórica, de justo de la misma localidad, ¿no? Y muchas veces los campesinos, pues, no las cultivan no porque no quieran, sino porque ya las desconocen, porque justamente dejaron de cultivarlas o quizá las cultivaban, pero a la hora de comercializarlas ya no hay personas que están interesadas en comprar estas variedades, ¿no? Claro, y para allá, y para allá va, y para allá va mi pregunta. Con los tomates que de repente ya no querían verlos y muy arrugaditos, ¿no? Claro, para allá va mi pregunta. En el caso de ustedes de empezar y de tener esta iniciativa desde hace más de una década, ¿cómo es y cómo ha beneficiado justamente a la sociedad? Y cómo ha beneficiado, no a la sociedad, sino al pueblo y a los campesinos que tienen alrededor? Porque eso es bien interesante. No nada más es crear y empezar a darle otra vez la importancia a la semilla, sino cómo ustedes empiezan a decirle al campesino que tienen al lado, oye, mira, vamos a empezar a hacer esto, vamos a empezar. ¿Y cómo ellos vuelven a hacerlo? ¿Qué tan importante ha sido toda esta labor? Bueno, de entrada creo que pues tiene que ver con el trabajo que se ha hecho en el territorio, ¿no? O sea, nadie, pues nadie se acerca, nadie te, pues te cree si tú llegas de la nada a llegarle con una propuesta de este tipo, ¿no? Claro. Más bien ha sido creo que un producto de varios proyectos que hemos trabajado por años en la siembra, ¿no? O sea, nuestro trabajo está en las chinampas, en varias zonas, o en huertos urbanos, etcétera. Pero ese, a partir de mirar cómo hacemos el trabajo, ha sido pues cómo les ha interesado. Parte de lo que se ha tratado de vincular con, pues también con la Corena, es compartir un poco estos saberes. Hemos tratado de incidir en algunas, pues en algunas capacitaciones, ¿no? Y ahí es donde hemos identificado, justo como decía Sue, la pérdida de estos saberes, ¿no? O sea, si bien los productores, los chinamperos o los campesinos y campesinas, pues traen todo un legado de información, también hay una realidad que se está perdiendo, ¿no? O sea, en algunas entrevistas que hacíamos, por ejemplo, hay productores que ya no reconocen las flores de una zanahoria, de un apio, de un betabel, ¿no? O sea, ya no se reconoce. Entonces, ya no reconocen los tiempos de producción. ¿Por qué? Porque la mayor parte de su producción ha sido interrumpir el cultivo al estado vegetativo, ¿no? Hasta donde yo voy, saco el betabel y lo comercializo. Ya no llego al otro nivel de la producción. ¿Por qué? Porque es muy costoso. En términos de tiempo y espacio, pues a veces una planta de semilla te lleva 9, 11 meses a producir unos pocos gramos de semilla, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde el productor suele detenerse y decir, no, pues me sale más fácil comprar la semilla, ¿no? Sí, pero fíjate que eso, por suerte, como dices, ya se va cerrando esa brecha. Porque, bueno, yo me imagino que van a las CACs, ¿no? Que son comunidades de aprendizaje campesino, que cuando van allá hacen ese intercambio de saberes porque, pues yo digo que se va cerrando porque de los que se provee el banco de semillas de la casa de semilla de este centro de la preservación para la biodiversidad de la Ciudad de México es con eso, o sea, van con los agricultores, piden semillas, hacen ese intercambio de semillas, o sea, los depositan en este banco y hacen otros estudios, ¿no? Sobre la genética, la viabilidad, cómo se resguardan, en fin, o sea, porque es algo también tan complejo como la parte social. Y algo que cuando te oigo hablar me encanta es que se hace comunidad. Si yo estoy trabajando contigo y tú dices, ay, me estás viendo cómo trabajo y te gusta, pues empezamos a entablar una relación y entonces las redes no solamente son de intercambio de semillas, sino también sociales, ¿no? Y eso es lo que fortalece, me imagino, lo que tú pensabas de la economía o no. A ver, a su vez que estás muy calladita, a ver. Tanto Lalo como tú andan calladísimos. Tanto Lalo como tú andan calladísimos, qué barbaridad. Pero sí es bien interesante, ¿no, Su? A mí me llama la atención mucho cómo es que ustedes, tanto en Milpalta como en la parte de Tláhuac, se empezó a dar justamente esta parte de rescatar mucho, porque había zonas en donde ya no había, ¿no? ¿Cómo ha sido esta parte con ustedes? Sí, justo porque, de hecho, nosotros creo que la idea de compartir como toda esta información con los agricultores, pues como que nos emocionaba. Pero a veces justo la red es muy pequeña, ¿no? Si bien hay muchos agricultores dentro de la Ciudad de México, agricultores que estén interesados en sembrar semillas libres, la verdad es que cuesta mucho trabajo convencerlos, porque justo es muy costoso mantener esta semilla libre, ¿no? Terminar el ciclo de la planta. Y muchos agricultores, pues, prefieren justo, ¿no? Pues, ¿qué me conviene más, no? Comprar la semilla y mantener mi campo cíclico a esperarme a que la planta naturalmente complete su ciclo hasta que me dé semilla para la siguiente temporada. Entonces, al encontrarnos que quizá también en otras delegaciones, con diferentes climas, con diferentes formas de cultivo, por ejemplo, clavo está en la chinampa. Nosotros estamos en la parcela. Si bien es un clima muy similar, la cantidad de humedad es muy diferente, ¿no? Y la tierra, claro, y el tipo de suelo. Entonces, justo el reconocernos como que tenemos estos microclimas en la Ciudad de México y las diferentes necesidades que se tienen en el campo, es algo como muy bonito porque justamente eso lo se conoce al compartirlo, al compartirlo con los demás agricultores, con personas interesadas. A veces, muchas veces, hay personas que no son agricultores pero llegan con nosotros, ¿qué es esto de la semilla libre? ¿Cómo es un resguardo de semillas? ¿Cómo obtengo semillas de algunas hortalizas, de algunas flores? ¿Pero cómo las conservan? Por ejemplo, ustedes que son productores, ¿no? Los tres son productores. ¿Cómo conservan sus semillas? O sea, ya esperaron todo el ciclo de la planta, ya encontraron la semilla, la sacan. Yo he visto unas cosas que son dificilísimas porque aparte las semillas, pues estas son gigantes. O sea, las del maíz son enormes y las otras son súper chiquititas. Entonces, ¿cómo las resguardan? Pues se debe de hacer en frascos de vidrio, preferentemente. Al final, pues son sistemas mucho más austeros de los que podrían tener ahí con el germoplasma. Entonces, pues primero, o sea, más que la conservación, por ejemplo, es la limpieza, ¿no? Que sí es un tema, justo es lo complicado por luego el tamaño de las semillas. Entonces, pues eso se ocupa desde coladores, tamizadores, ¿no? Algunos son como muy específicos para semillas. Y la conservación, pues son con frascos y se ocupan algunos elementos para quitar la humedad y no se hongue o que no lleguen ciertos insectos, ¿no? Como el gorgojo. Entonces, ¿cómo se llama sílice? Sílica. Sílica, ¿no? Que es lo que podemos encontrar cuando luego compramos ropa. Esas piedritas que están así como en los costalitos. Ese elemento es muy bueno para poder conservar la semilla, ¿no? Para que absorba la humedad. Para que absorba la humedad. Y bueno, y también yo he visto así en lugares que, por ejemplo, con el maíz, o sea, los suben a los techos y ahorita que hace tanto calor y que también nos estamos secando, ponen a secar las mazorcas y las flores y demás. Y ahí están ya totalmente sequitas. Pero son estrategias muy manuales, ¿no? Sí, o sea, no... O sea, la verdad es que para producir para muchas más no es muy viable. No, y previamente también es importante la selección. O sea, algo que en esto se trata de compartir con los compañeros y compañeras es que la semilla que se saca o se va a preservar no es la que sobra, no es la que nos quedó ahí, sino al contrario. Tenemos que seleccionar la mejor planta, el mejor ejemplar o los mejores ejemplares para que mantenga una genética. Pues esa es la... porque son las características que queremos tener. Entonces, cuando tenemos en estado vegetativo, pues hay que seleccionar, marcar y decir, este es el mejor. Oye, pero ¿cómo dices? Yo veo así mi maicito y digo, mmm, ¿cuál es el mejor? Pues el que no tiene plaga, el que tiene mejor tamaño. No digo así, o sea, tú escoges, tú pones el criterio realmente para decir cuál es... Por eso te podemos hacer tanta variedad. Justo ese es el origen de las variedades, ¿no? Porque el criterio de lo que nos interesa es muy diferente, como la belleza es muy subjetiva. También justo la semilla, o sea, la característica que queremos guardar de la semilla, pues es subjetiva, ¿no? A lo mejor a algún agricultor le interesaba el color, le gustó ese color y son las semillas que voy a guardar para la siguiente temporada, ¿no? Pero quizá el sabor, el tamaño, este... ¿cómo se...? La consistencia también. La consistencia. La resistencia que tuvo en el cultivo, ¿no? Porque si una planta sobrevivió en condiciones muy favorables, pues tú vas a preferir la que sobrevivió en condiciones más complicadas. De sabor, claro. Oigan, muchachos, pues la verdad ha sido un gusto tenerlos hoy aquí en esta mesa. Ha sido un placer y nada más quisiera saber, la gente que esté interesada en contactarse con ustedes, ¿cómo le puede hacer? ¿En dónde los puede buscar? Pues tenemos varias redes sociales. Por ejemplo, el compañero de Milpalta. Están como Rural Atokpan. Nosotros estamos como Lumquinal en el Instagram y Facebook. Ok. Y estamos también como Dalias y Julietas en Instagram y Facebook. Nos pueden contactar. Y tenemos a veces intercambios de semillas. Estamos próximos a organizar uno como red. Ok. Entonces, si pueden estar atentos a las redes sociales, pues muy, muy bienvenidos y bienvenidas. Perfecto. Pues ahí está todo este asunto de las semillas, de las casas de semillas, de cómo se organizan y cómo este país va para adelante con ese asunto. Bueno, gracias, muchachos. Muchas gracias. Vámonos a corte y regresamos aquí en Conectando con la Tierra. Regresamos a Conectando con la Tierra. Continuamos con Conectando con la Tierra. Ay, esta primavera, pero bueno, en fin, ya estamos de vuelta aquí en Conectando con la Tierra. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan y nos escuchan a través de la República Mexicana. Por cierto, quiero decirles que estamos en más de 20 estaciones. Y para poder empezar a agradecer, vámonos con las AM, querida Celia. Muy bien, Luis, pero no me vayas a seguir hablando al oído porque me entorpeces el que habla. Ay, no manches. Ahí va, ahí va. Tampico, Tamaulipas por el 780. Poza Rica, Veracruz por el 1450. Culiacán, Sinaloa, 1230. Hermosillo, Sonora, 650. León, Guanajuato, 910. Chihuahua, Chihuahua, 880. Guadalajara, Jalisco, 1120. Monterrey, Nuevo León, 630. Y aquí, la ciudad, 1150. Y en la FM nos escuchan en el 99.7 de FM de Peto, Yucatán. 92.5 de Chilpan, Cingo, Guerrero. 92.3 de Tuxtepec, Oaxaca. 94.5 de Acatlán, Diosoro, Puebla. 95.3 de Chicotepec, de Juárez, Puebla. Y en el 91.3 de Tanto, Yuca, Veracruz. Y como ya es costumbre, y como es el momento preferido de Celia, les cedo los honores. Ay, cómo se me hace. No te hagas. A ver, a ver. Fíjate que, continuando con lo que nos estuvieron contando nuestros amigos de la red de Casa de Semillas de Chomitla, pues, las semillas y todo lo que se cultiva, pues, tiene mucho que ver con lo que comemos. Y aquí tenemos un platito. Y no solo con lo que comemos en forma de planta. O sea, también. No, no, no. Cómo se guisa, cómo se transforma. Exacto. Y eso es lo que nos da identidad. O sea, lo que decimos. Ay, fíjate, eso es lo que nos hace ser mexicanos o de una región en específico. Y, pues, para complementar lo de las semillas, vamos a presentar a nuestra invitada, que es la señora María de Los Ángeles Rosales Flores. Ella es productora cunícola y su marca es Los Pinos. Ella es de San Mateo en la alcaldía de Xochimilco. Y también nos acompaña nuestro médico veterinario, que es el técnico de confianza, Raimundo Roberto Escobar Torres, que eres de la subdirección de producción e innovación. Y entonces, para poder hacer todas estas bellezas, excepto lo que ya está bien preparadito, ¿no? O sea, pero lo que está acá. Ahora sí, si ustedes nos están viendo de la derecha a la izquierda, casi a la mitad, pues, viene justamente de... De esa parte de producción. Pero también les asesoran para transformación. Pues, bienvenidos, señora Ángeles. Gracias. Roberto, bienvenidísimos a este espacio, su espacio. Y que nos cuentan, primero, ¿qué es ser un productor cunícola? Porque yo estaba diciéndole aquí a Luis cuando estábamos platicando, oye, pues, ¿de qué va a haber el programa y los productores? Y nos estábamos poniendo de acuerdo. Digo, no va a haber una productora cunícola. Cunícola. ¿Para qué te dijiste cunícola? A par. Y dejas de cunícola, debe ser de cuchidito, pero no es cunícola, es cunícola. Cunícola. Platíquenos, platíquenos. Bueno, el ser productora, la palabra de cunícola se refiere a la crianza y reproducción del conejo. Entonces, nosotros como productores, eso es lo que hacemos. Hasta calor medio. Nosotros criamos y crecemos, reproducimos al conejo. O sea, nosotros hacemos todo el ciclo del conejo. Entonces, nosotros como ahí tenemos una muestra en carne, ya es la carne cuando ya el conejito tiene tres meses de edad, es cuando se llega al sacrificio para aprovechar la carne. Y de ahí se transforma también en alimento. No, ese conejito huele, pero de verdad, delicioso. Bueno, tiene muy sazón también, ¿verdad? Pero ese molito con conejo y arroz se ve increíble. Y además vemos que hay un montón de productos que también tienen que ver con los conejos. Así es. Entonces, cuéntanos un poquito, Roberto, ya que nos dijo que es ser un productor cunícola, que es el que produce el conejo. ¿Cómo se hacen estas asesorías? ¿O qué tipo de asesorías son las que se le puede dar un productor en el suelo de conservación? Bueno, en el suelo de conservación se les dan asesorías para la generación, reproducción y llegar a cabo para que tengan una generación de carne. Pero en el caso de la señora, no solamente hace eso, sino da un aprovechamiento extra a todo lo que es el proceso de curtido peletizado de la piel para la generación de productos específicamente ya de la piel, que nos van a dar un valor extra agregado, porque no solamente está aprovechando la carne que es para el consumo humano, sino también está haciendo venta de diferentes productos que va a elaborar. Esto quiere decir que se va a ocupar, que se utiliza todo, todo el conejo, o sea, no se desperdicia absolutamente nada. ¿Cómo ha sido para usted justamente, y más bien, ¿desde cuándo empezó y cómo ha sido para usted este recorrido a través de estos últimos cinco años? Nosotros tenemos 40 años trabajando el conejo. ¿40 años? 40 años, en este año tenemos 40 años trabajando el conejo. ¿Iba naciendo? Yo iba naciendo. Yo pero no nací. Entonces, desde ahí nos han, bueno, a mi esposo le han gustado siempre los animalitos, y vio que el conejo es un animal muy noble, en un pequeño espacio se puede reproducir, y no ocupa tanto espacio como lo vuelvo a mencionar. Entonces, de ahí. Como una vaca o un cochinito. O un cochinito, que tú traes un antojo de... Yo dije, vamos a ver carnitas. Y también, por ejemplo, la excreta del conejo es un abono natural. Ajá. Las plantas. Claro. Y que no, y además, o sea, me imagino que los olores no son los mismos. No es lo mismo tener una vaca que tener un caballo que tener un cerdo a tener un conejo. Sí. O sea, la cantidad de olores también es, por eso es tan fácil, yo creo que mantenerlo en cualquier lugar. Sí. Sí, porque nosotros en un espacio de ocho por seis. Más o menos. Tenemos ahí un espacio donde caben sin jaulas. Y ahí, ¿cómo se llama? Ahí es donde se reproducen los animales. Y es bien importante justamente dentro del... Ay, no sabes, te volteó a ver y yo me desmayo. Yo lo sé, por eso lo hice. Justamente este cuidado de los animales. ¿Cómo ha sido con el apoyo y justamente con la parte coreana el poder ser ahora parte de esta integración hacia lo agroecológico? Sí, nosotros, más bien desde que se implementó el programa de Coreana, igual a mí me gustaría siempre ir a tocar puertas. Y en esa ocasión fui, toqué, me las abrieron, creyeron en nuestro trabajo. Y desde esa ocasión, desde ese año para acá, cinco años atrás, nos han estado apoyando mucho. ¿Cómo se llama? Con la asesoría técnica nos visitan, están al cuidado de nosotros, nos invitan a las ventas también. Y pues nos han ayudado mucho. ¿Por qué? Porque en el tiempo que fue lo de la pandemia, el recurso que nos otorgaron fue para alimentos. Pero ¿sabe qué, señor Ángeles? Realmente no es como algo de que les quisieron ayudar, sino de verdad que es bien padre esto, porque es un compromiso con nuestro suelo de conservación, con la gente que produce. Porque todo esto, o sea, no es de contentillo, sino es eso, para eso está, ¿no? Entonces, y lo vemos y es maravilloso que las personas puedan producir y puedan también actualizarse en la producción y cómo vamos a cortar y cómo vamos a poner. No sé si desde el principio usted ya sabía cómo lo ponía en canal o cómo podía sacar unas piezas o cómo curtir la piel. O sea, eso lo he ido aprendiendo. Sí. Y le ha servido, le da valor a su producción o no. Mucho. Porque, por ejemplo, hace 40 años que empezamos, estaba lo que era antes Agarpa. Agarpa nos dio un curso ahí en el pueblo de San Mateo, Jalpa, a mi esposo y a mí. Teníamos muy poquito de habernos casado. Ya teníamos a nuestro primer hijo. Y fuimos a aprender ese curso de curtir. Entonces, pues, le digo que a mi esposo le han gustado los animalitos, pero en cuanto a los conejos, trató de buscar animalitos de calidad. Que se pudiera aprovechar las dos cosas, la piel y la carne. Ahí fue cuando empezamos el curso de curtido. Ahí también nos enseñaron cómo es que se trocea el conejo para sacar las partes del conejo en varias formas. De ahí se formó un grupo. Nos invitaron a ir a Irapuato al Centro Nacional Cunícola para aprender a reforzar más lo que habíamos aprendido en ese curso. Por ejemplo, acá tenemos lomo, tenemos pierna, tenemos chuletitas. ¡Oh, sí se ve bien! Son cortes específicos. Exactamente. Y ahí también traemos un conejo en canal, porque mucha gente lo aprovecha para hacerlo a las brasas. Sí, o sea, uno le puede poner una marinadita y a las brasas. ¡Qué sabroso! Y, por ejemplo, en el otro exhibidor, ahí vienen lo que son los brazuelos, que ahora mucha gente ya los combina como si fueran las soalitas a la barbecue. Ahora son los brazuelos a la barbecue. Y además yo veo que todo se ocurre. Son los brazuelos. Realmente no hay desperdicio de ese animal. Pues tenemos un poco tiempo realmente, porque este programa se va súper volando. Pero, ¿tiene sello? Yo he visto que con los productores, que se asesoran y están viendo sus bitácoras, digo, sus bitácoras y todo el trabajo que tienen, ¿con eso se pueden certificar? ¿Usted está certificada? Sí. ¿Con el sello verde? Sí. La Corena fue muy minucioso con nosotros para podernos otorgar el sello verde. ¿La Corena lo otorga? No. Los organismos certificadores son los que otorgan el sello verde. La Corena da la capacitación y seguimiento en campo, con el técnico, con los productores, para que logren ese sello verde. Si el productor tenga un certificado que nos diga que es agroecológico, en todos sus procesos y generación, que es lo importante. Que al final del día, muchas veces pasaba justamente que, y lo hemos visto con otros de los compañeros, que ya se tenía un bagaje cultural y se tenía también todo este conocimiento, pero faltaba parte de lo técnico para poder acceder a tener un certificado que le diera una plusvalía mayor a cada producto. Sí, ¿no? De hecho, se tuvo que generar hasta la norma. A partir de la norma, se generan todos los procesos que debe llevar cada una de las producciones para obtener ese certificado. Y todo lo que tiene que estar revisando el organismo certificador con todos y cada uno de los productores para que lo puedan obtener. No es solamente que nosotros lo demos, no. Lo da un organismo externo. Porque yo me imagino, señor Ángeles, por ejemplo, pues siempre es bien difícil, la verdad, de estar siguiendo los pasos, el A, el B. Y a veces no sabemos cuáles son los pasos en realidad para poder llevar a cabo una producción adecuada o la utilización adecuada o la comercialización adecuada. Entonces, ¿para usted ha sido fácil en este tiempo? ¿Difícil? ¿Cómo es? Pues fácil al principio porque pues nada anotábamos. ¿Por qué? Porque ya era la rutina de hacerlo, dar de comer, limpiar, poner nidos cuando se cruzan, cuando todo. Pero a raíz de que nos empezaron a invitar, pues ya tuvimos que tener una libreta para ir anotando, quién hace el aseo, quién da de comer, cuando se cargan las conejas. ¿Con quién se aparean también? Exacto. Porque ni modo que sea con cualquier conejo, si la sueltan ya ves con quién. Sí, que cojan. No, o sea, ¿saben con quién, en qué momento y a qué hora? Porque ahora sí que... Ahora sí todo. Todo. ¿Y cuándo, cómo, cuánto duró? Sí. ¿No? Para saber cuánto se van a tener. Entonces, pues a raíz de que entramos a este programa, pues los médicos nos fueron asesorando para que lleváramos un control exacto de todo eso que hacíamos sin anotar. Oye, ¿quién le entra aquí al trabajo? ¿Toda la familia? ¿Toda la familia? ¿Y cuántos son? Somos cinco integrantes de familia, mi esposo, dos varones y una mujer. Oye, pues mándale saludos, no sea así. Claro que sí, yo le mando saludos a mi familia, porque todo esto lo hacemos en equipo. Somos una cooperativa también y todas la formamos en familia. ¿Por qué? Porque tengo una hija que es contadora y es la que me va marcando el pasito. Ah, ya ves, ya ves. Ya no me puedo robar. Porque ella me controla. Vamos a aprovecharlo ahorita tantito, no más en lo que llega. Ya no, ya no. No, entonces igual los hijos, aunque tienen su profesión, todos saben hacer lo mismo. Todos me dan un tiempo cuando nos vamos a la feria. ¿Por qué? Porque me llevan, me traen. Ajá. Y cuando se trata de trabajar, que tenemos a lo mejor algún pedido muy grande, todos se sientan y pues todos trabajamos. ¿Y nietos hay o no? No, no. ¿Todavía no? No, todavía no. Bueno, ya llegará, ya llegará. Bueno, ya me sigo. Eso ya es bastante fácil. Pues este, la verdad es que es impresionante la calidad de los productos que tenemos en el suelo de conservación. Y esto es una muestra más de lo que se produce y que se puede consumir de manera local. Viendo, o sea, toda la parte del ambiente, no la parte de la economía, porque hacemos una economía local bien importante. Cómo fluye el dinero. Así es. Es algo esencial. Así es. Oye, antes de despedirnos, nada más saludos a Macrina Deesa, que ya estuvo con nosotros también y que mandaba saludos a los compañeros de la Casa de Semillas. Y a Bazooka, que le manda saludos aquí al Buen Rey. Bueno, prácticamente nos estamos yendo. Gracias, señora Ángeles. Y, pues, ¿dónde la encontramos? ¿Dónde la podemos buscar? Ay, ya, dígalo. Nosotros estamos en el pueblo de San Mateo, Jalpa, Alcaldía Xochimilco. Y nuestra dirección es la calle Tejocotes 2A, Colonia Santa Inés, pueblo de San Mateo, Jalpa. Muy bien. Es rumbo al reclusorio sur por allá. Exactamente. Y mi número telefónico, el de casa, es 55-21-56-01-80. El celular es 55-55, ¿qué? Bueno, se los ponemos ahí en las redes sociales ahora que lo tengamos. Pero mil gracias, señora Ángeles. Gracias, Raúl Mico. Ya se acabó, pero los esperamos el próximo martes. Yo soy Celia Oliver. Yo soy Luis Labastida y nos vemos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.